Bueno, ya sabéis que iba a narrar el partido a las 9 y media, pero bueno, no ha podido ser, me sabe mal. Un saludo y buenas noches. Que no, me voy al campo, me voy al campo a verlo, la primera jornada justamente con el Real Madrid aquí en Mallorca y me voy a verlo al campo. Grabaré un par de cositas, un par de reacciones y bueno, ya sabéis, 0-3 y pa' casa. Nos vemos ahora. El Real Madrid Bueno, señores, empieza el partido. El Madrid no la huele, el Madrid no la huele, señores. El Real 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 Madrid no la huele, señores. Primera parte terminada, la verdad que tampoco ha sido una auténtica maravilla. Hemos visto un par de jugadas del Real Madrid bastante buena, pero creo que el Mallorca está haciendo un buen partido, en mi opinión personal. Ha tenido ocasiones muy claras. Al final, todo de momento está decidiendo con un golazo de Rodrigo, pero sí que es cierto que, bueno, el estadio la está tomando con Vinicius una barbaridad. Roja, 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 más fea, por esa entrada Vinicius Junior en la, bueno, en el gemelo. Para mí es la roja directa, la sacada amarilla. Y, en definitiva, bueno, partido seco. Creo que el Madrid ha disparado dos veces a puerta, el Mallorca otro par. Y, bueno, partido de momento, pues en ese aspecto, con poco fútbol. Espero que haya algo más en la segunda parte, porque sí que es cierto que hemos visto, pues bueno, alguna jugada trenzada, ¿no? Que, bueno, imagino que ya sabréis de cuál os hablo, ¿no? Buenas combinaciones y tal, pero espero algo más. Es verdad que el Mallorca está tirando de mucha casta, de mucho corazón, con todo el apoyo del estadio. Pero, bueno, hay a veces que el estadio también, no veáis como la toma con Vinicius. Una auténtica barbaridad. Yo me dejo sordísimo. Voy a ver qué tal la segunda parte y luego os comento. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Nos estamos salvando, ¡eh! ¡Nos estamos salvando, estamos salvando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!